Hola, yo soy Angelina y bienvenidos a mi primer ASMR Mi amoncitos, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionada Y para los que no saben, estoy susurrando porque el día de hoy voy a estar haciendo mi primer ASMR Por acá les dejo el concepto concreto de lo que es ASMR Pero básicamente las personas susurran y realizan sonidos que son satisfactores para el oído humano Estos sonidos son relajantes y constan de diferentes toques a cositas que relajan y provocan un cierto cosquilleo en las personas Les recomiendo ver este video con audífonos y de noche porque se les relaja, así que les ayuda a dormir Entonces, bueno, a lo largo del video yo les voy a estar contando de mi vida Mientras susurro, además de que voy a estar haciendo y tocando algunas cositas que provoquen sonidos satisfactores Entonces, espero que les guste Y bueno, que les guste Mi sonido favorito es el tapping El tapping es como esto Con las ojitas Por lo general Chicas, yo hace 5 ojas largas Soy del team Que le gusta las ojas más naturales Así que Bueno, sí Además de que Este tipo de Así Me gusta mucho porque siento que es como Y suena la Yo La comita Comita Esta cajita Es una cajita de regalo De regalo de mis 15 años Y Por cierto, tengo yo y su video de los regalos de mis 15 años Solo que no lo he subido Y Salen muchos regalitos Muchos regalitos Y cajitas Muy bonitas Y es de su arte Por lo general Me siento Estúpida Me siento Estúpida 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 Pero dije Que iba A hacer los videos Que a mi me gusta ver Porque no tengo ideas Para grabar Entonces Voy a Hacer los videos Que a mi me gusta ver Y yo soy Un alfa De los ASMR Pero el ancho Entonces Me pueden dejar por allá Vaya en los comentarios Que videos Debe ya grabar Porque ya estoy de vacaciones Y me tengo Más tiempo Entonces A pesar de que me siento A poco Grabando esto Siento que son cosas Que a mi me gusta Pero Entonces Tal vez a ustedes También Por acá Tengo Por ahorita Por ahorita Ok Eso Lo 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 Tengo esto de anime, una batillita de anime, pero siento que estas sonido Puede o gustar mucho o irritar, pero no se Por acá tengo un agua micelar, pero siento que Esa tiene el agua, de higiene te quiero platito I hate my day cheese platito platito que siento platito de los que crearon el coronavirus cucharita cucharita pasos pasos te cuesta te cuesta Photoshop el cutting No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. bailarina de mi academia en el Instagram de mi academia y me gané bailarina más popular también me gané el primer lugar en solos urbanos, hice un solo como bailarina urbana y también me gané el primer lugar en un tubo que hice con una de mis compañeras además de los otros dos reconocimientos y eso fue súper común, ese evento se hizo porque era el aniversario de mi academia y bueno, fue chévere, fue chévere me vine muy feliz a mi academia, me vine como una ganadora de mi academia y eso fue chévere también les cuento que estoy de vacaciones así que me voy a poner a grabar más, a volver a empezar a grabar más entonces en los comentarios me pueden dejar sus ideas para videos, ¿verdad? y yo ya en vacaciones ahorita me pondré otra vez a grabar mucho contenido para ustedes a retomar en YouTube porque los tengo olvidados, duré como 4 meses sin el tema y lácteo y bueno, terminamos el cuento y bueno, mis compañeros, hasta aquí voy a dejar el video de hoy de acá voy a destacar que espero que les haya gustado al menos que les haya entretenido y que también, bueno, les haya ocasionado ASMR, ese cierto conseguilleo de relajación si les gustó este tipo de videos, déjenmelo saber en los comentarios y no olviden suscribirse por allá debajo y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún nuevo video no olviden darle al like si les gustó este tipo de video nos vemos en un próximo video, besos chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!